Estamos de regreso en GEME Televisión, le estamos llevando las fiestas patrias aquí desde el palco, el Palacio Municipal de Tuxepet. Eric, ¿cómo ves las fiestas? ¿Cómo viste los juegos pirotécnicos? Isabel, agradecerle a todos ustedes que nos hayan seguido por la transmisión especial, la cobertura de GEME Televisión. Y bueno, ahorita en los momentos más, el presidente municipal estará en este recinto para hacer una entrevista respecto a cómo se desarrollaron estas fiestas patrias. Ailé, ¿cómo viste el evento, los juegos pirotécnicos en este momento? Excelente, los juegos pirotécnicos, pero sobre todo, la respuesta de la gente, vemos personas de todas las edades que vinieron a disfrutar en vivo y en directo y a todo color esta celebración del bicentenario. Y Gina tiene algo que recalcar de este evento, ¿no? Así es, Aislet, fíjate que en el discurso que dio el regidor de servicios básicos, el ingeniero Guillermo Contreras Ticunaga manifestó que hace 200 años volvimos a ser tan libres como nuestros ancestros recuperamos la autonomía herida en la conquista española, mostrando que en verdad del tiempo, el espíritu de los pueblos azteca, olmenga, icoteca, maya o náhuatl, seguía viva. Así es, pero también gracias a esos grandes héroes que hicieron posible que el día de hoy todos podamos disfrutar de esta libertad y de esta independencia de nuestro gran país, México. Toda esta transmisión, Aislet, Gina, Isabel, ha sido posible a través de nuestros patrocinadores, nos lo puedes dar a conocer. Claro, quiero agradecer muy especialmente a Carmen Paisabal, siempre presente en los grandes eventos, a la estética estilo de Berta Antonio, ubicada ya en Moreno, también al honorable ayuntamiento de Tuxtv. Sí, entre los de Gustavo Pacheco, bien señor, en todos los que quedan Marcelo, regidor de desarrollo económico, Maximino Hernández Martínez, cíntico hacendario de Tuxtv y también los demás, Isabel. Pues claro que también nos estuvo aquí patrocinando M. Televisión, Ángel Galán Velázquez, presidente de la Canaco de Tuxtv. De la misma manera, Francisco David Canseco García, delegado regional de gobierno, como siempre colaborando con los medios de comunicación. De la misma forma, Faustino Mendoza Hernández, psicología. Gina, hay muchos patrocinadores, la verdad, hubo gente que se interesó por nuestro medio y estamos llevándole y que hace posible. Le llevar desde ese momento a su hogar y a todo el mundo este programa especial de Día Independencia. Yo quiero enviar un saludo, sigue Roberto, Gina, pero antes quiero enviar un saludo, hasta Chicago nos están viendo. Bueno, pues muchos saludos, abrazos desde Tristepec, Oaxaca, México. También podemos decir que en este momento ya están tocando los cadetes de Linares. Ya empezó la fiesta. La fiesta prendida en este momento, bailando allá después de haber pegado los vivas, México acompañando, escoreando todo el discurso que dio el presidente Gustavo Pacheco Villaseñor. También estuvo Roberto Valderrama Ortiz, regidor de Seguridad. Rolando Cruz Magaña, regidor de Parques y Jardines. La Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo. Santos Marcial Lucas, de Construcciones y Servicios Básicos. También César Limón, Nolasco, regidor de Obras Públicas. Claudia Inés Casarín, síndico procurador. Eviel Pérez Magaña, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Jaime Heranda Castillo, como también lo mencionamos hace un momento, el diputado local por este distrito de extracción PRI. Rosalba Ramírez Miravete, regidora de Salud y bueno, muchos otros más. Como ellos hicieron posible que esta transmisión esté en vivo y en directo para todos ustedes, agradecemos también al PRI Municipal, el licenciado Jesús Hernández Martínez, también a la panificadora La Principal, para que ustedes tengan un rico pan de Tuxtepec, el videobar Iguana Azul y también a don Francisco Alonso, de Opiniones de Mi Ciudad. ¿Quién otro nos patricinó? Claro que por supuesto que Fotoestudio Puebla, que es uno de los mejores eventos, el negocio de mi padre, claro, importante en este evento y que todos nosotros estemos aquí, claro, Maglobio Ramírez Ortiz es parte fundamental de este proyecto de mi padre y vamos, Fotoestudio Puebla es patrocinador también. Bueno, Fotoestudio Puebla tiene su historia y como ustedes saben, el papá aquí del director general de esta empresa es él y la verdad siempre nos saca bella y siempre vamos a estar con él ahí. Además también integrante de televisión, gmtelevision.tv Así que continuamos con los patrocinadores, les damos más de los patrocinadores, Marisela, Nail Facio. Para que te vayan a poner unas muy bonitas suyas y originales. También el Salón Libanés, parte fundamental también es de patrocinio y el semanario de evolución, quien le da el gerente general, nuestro compañero Eduardo Cervantes Bravo y la directora Gina Martínez. Así es, hay varios periodistas que colaboran con esa nueva empresa que acaba de nacer, en el periódico de nuestro amigo Cervantes, que deseamos lo mejor, igual como gmtelevision, es una empresa joven, nueva, de reciente creación, pero sé que va a ser exitosa porque son gente muy capaz, gente profesional. Déjenme comentarles a todos, también el auditorio, que también parte fundamental que nos apoyó en esta transmisión fue también Santiago Méndez Agama, creador de productor también de Bebus, que nos está apoyando en este momento. Aquí están con nosotros, detrás de cámaras, con su esposa Erika Fernández Mora. Vamos todos, es un equipo de profesionales para llevarles a ustedes, a sus hogares, la transmisión de este evento, el evento de independencia desde UCP, Oaxaca. Y saludos, me comentaban a través del Face, nos están llegando los comentarios Isabel, y a Isleti Gina, a través del Face. Mucha gente nos está mandando saludos para las personas que están en este momento en Estados Unidos, que están viendo la transmisión en este momento para la familia Ramírez de Gabriel, Ramírez también, Ramírez Amador, que están en este momento en Tijuana, nos están viendo la transmisión en los Estados Unidos. Bien, un saludo a todos, y también agradecer, como tú lo comentabas, Eric, a todo el equipo que desde muy temprano, este 15 de septiembre, se organizó para poder llevar en vivo en este momento el grito de independencia en UCP, Oaxaca. Así es, Gina, la verdad es un logro, el trabajo de equipo es el que hace posible llevarles a su hogar el programa en el grito de independencia en UCP, Oaxaca, México para el mundo. Pero no es cierto, Eric, es un esfuerzo extraordinario, pero sabemos que lo está sobrando. Claro, queremos agradecer a toda la gente bonita que está a través de su computadora, viéndonos en todos los lugares de este país, que nos puedan ver y que se quieran enterar de lo que sucede en Tuxtepec y la región. Yo los invito a que sigan visitando nuestra página, www.gmtelevisión.tv. Todo el equipo hace un gran esfuerzo día a día para que ustedes estén bien informados con la mejor información y actualización de los datos y de todos los hechos que suceden en esta ciudad y la región de Oaxaca. Déjenme comentarles a todo el equipo de producción que está en este momento en la parte de atrás de las cámaras, iluminación, audio, el switcher, el máster que está controlando en este momento el portal de internet, todo un equipo de trabajo que está haciendo posible esta transmisión en video para que ustedes vean la transmisión desde Tuxtepec hasta los hogares. El equipo de trabajo está conformado por Jairo, Juan, también Mario, César, 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 Sonia, Iván, Iván, Mariana, Leonay Cortés, también Mariana Santos, mi esposa y mi dos hijas, Mérica, Mérica y Heraldi, también César, ya vienen caminando desde la parte de abajo con Iván, César, el gran Iván, Víctor, todo el equipo, todo el presidente, Daniel, Joven, Mario, que estuvo apoyándonos también en el aspecto técnico, todo un equipo, vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan esas señales todas. Pero sobre todo agradecerles a ustedes, quienes son los que hacen posible que GEMET Televisión ya esté en el gusto de toda la gente y se esté manteniendo también y nos puedan visitar día con día gracias al público que nos visita. Así es, también nos pueden acompañar, nos pueden dar a través de la información que luego se coordina con Facebook, ¿no? www.gmtelevisión.tv está siempre pendiente de la información que se genera las 24 horas del día. Es así que pudimos tener una cobertura bastante amplia de las contingencias que todavía no han concluido en todo lo que es la región de la Cuenca del Papaloapan, Oaxaca, estados como Veracruz, Guerrero, Tabasco, que están en las mismas condiciones. Y que bueno, a pesar de que estamos en este momento celebrando los 200 años de libertad e independencia de México, tenemos que recordar que tenemos todavía un compromiso con los mexicanos, un compromiso con esos estados que en este momento tienen un gran número de damnificados. Pero hoy celebramos el Bicentenario y hablando de celebraciones, quiero enviar un beso muy respetuoso también para nuestro compañero Eduardo Chávez, que el día de hoy cumple años, por eso no pudo venir, pero nos está siguiendo a través de la red. La mayoría que hoy, como el Bicentenario de nuestra independencia, podamos festejarlo de manera familiar, de manera familiar, claro, sin olvidar los tequilas y la bebida típica de nuestro país, claro, ¿por qué no festejarlo y festejarlo en grande, con unas cuantas copas, pero no caer en el alcohol así, el exceso es problema, todo convenida. Podemos consumirnos unas copitas, pero si caen con problemas del alcohol, yo sí les pido que podamos gozar de estas fiestas de manzana. ¿Cómo ven, amigos? Vamos a resaltar el monclor y toda la riqueza cultural con la que cuenta México, la riqueza de las familias sobre todo. Esa familia debe estar siempre unida y debemos agradecer a nuestro creador también, que nos permite ser un país libre. Así es, la gente sigue destacando en este momento, lejos de irse, siguen llegando, siguen contemplando algunos juegos pirotécnicos que todavía quedaron por ahí. La lluvia nos permitió tener un buen grito de independencia aquí en Tuxtepec, a pesar de que llovió un poquito, el grito de independencia encabezado por el presidente. La coordinación de las corporaciones policiacas, sabemos que el ejército mexicano también estuvo participando para la seguridad de todos los mexicanos y de todos los suxtepecánicos. Jaca es un gran estado y México, sin duda, es un gran país del cual todos debemos estar orgullosos. ¿Verdad, Eli? Así es, déjenme comentarles a todos ustedes, bueno, que parte fundamental de este éxito, de este programa de día de hoy, también fue la seguridad que implementaron las autoridades municipales. La seguridad en cuestiones, en cuestiones de policía municipal, de bomberos, cuerpos de socorro como la Cruz Roja, estuvieron presentes en este evento para darle la seguridad a la población. En este momento, el director de comunicación del ayuntamiento acaba de acercarse a este palco, a este sede de televisión, para comentarnos que viene el presidente municipal en unos instantes para platicar con ustedes respecto a este evento de transmisión del grito de independencia en Tuxtepec. En este momento va a arribar aquí a nuestro estudio para poder estar con nosotros el presidente municipal de Tuxtepec, Gustavo Pacheco Villaseñor, quien va a poder, nos vamos a poder entrevistarlo y poder tomar sus impresiones sobre el evento, sobre el bicentenario, sobre las fiestas patrias, que para los mexicanos es de suma importancia. Claro, así es, mañana también nos vamos a preguntar acerca del desfile de mañana y como ya lo mencionaban, un agradecimiento a todas las corporaciones porque como decía Gina, todos se han coordinado muy bien, todo está en total calma y la celebración está en grande. Claro, también preguntarle al presidente municipal su sentir, ya que es el último grito de independencia que él organiza como presidente municipal, que él encabeza y que bueno, ya por la mañana platicábamos con él y él nos comentaba que bueno, se sentía algo emotivo, pero que además le interesaba mucho que este evento saliera todo con calma, todo con tranquilidad, bien organizado, porque se trataba no solamente del último evento que él organizaba como presidente municipal de este ayuntamiento, sino que además era la celebración de los 200 años de la independencia. Lo que comentaba aquí en el hecho del presidente de este último año, pero también tenemos que decir que es el Bicentenario, es una fiesta especial para México y que el presidente tendrá su propia impresión, lo vimos solita, aparecer aquí ya en escena, en unos minutos más estará con nosotros. El calor humano ya se siente, el ritmo ya inició, los cadetes de Linares ya están tocando, para que todos puedan empezar a bailar. Cadete de Linares. Y además de los cadetes de Linares, hemos entendido que ya arribó a la ciudad de Tuxepet, la cantante y artista mexicana y de talla internacional, Pilar Montenegro. Así que después de los cadetes de Linares, estaremos también bailando y cantando con Pilar Montenegro. Por favor, vénganse a divertir, todavía hay tiempo. Y los que no quédense ahí en casita, o donde estén bien cómodos, muchas personas se quedaron trabajando, muchas personas no pueden disfrutar de esta celebración, pero a través de GEME Televisión, hasta sus hogares estamos llevando lo que sucede en el parque principal de esta ciudad de Tuxepet, Oaxaca. Claro que sí, vemos, ya estamos escuchando aquí la población, los tuxepetianos están disfrutando a lo máximo las fiestas, ya Linares empieza a tomar el ritmo, luego después unos tequilas, me imagino que vamos a hacer, aparte el calor, se sienta y se sienten grande. Vemos, se va a hablar también, después de esta cobertura, allá adelante se está llevando a cabo la cena tradicional, donde todas las autoridades se encuentran compartiendo los alimentos, están también algunas familias completas que pudieron tener acceso a las instalaciones del ayuntamiento.